Señor director con la próxima información que nos envían donde reportan 10 muertos por dipteria a nivel nacional y hace rato que estábamos recibiendo información de que no hay vacuna en contra de la dipteria en el país van 10 muertos, esta es la información que tenemos en el día de hoy Eso con respecto a lo que son los casos de dipteria, el número total Ahora bien, con respecto a las defunciones, tenemos un total de 10 defunciones a nivel nacional Seguimos en investigación, lo importante es saber que se está dando seguimiento de cerca a todos los casos El programa nacional de vacunación, además de también la dirección general de epidemiología ha estado acompañando a todas las TPS en estas investigaciones epidemiológicas y para darle seguimiento a todos los casos Eso con respecto a lo que son los casos de dipteria ¿Dónde se han registrado? ¿Sigue siendo Llamasá uno de los municipios de mayor cantidad de casos? Sí, Llamasá en este momento es el que tiene el mayor número de casos ¿Qué es importante destacar aquí? Que en Llamasá estamos realizando muchas intervenciones Continuamos comentando sin miedo a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones Tienen las autoridades dominicanas, el Ministerio de Salud Pública Que ponerle el ojo a este caso No hay vacuna, según se ha estado hablando Hay gente que ha ido a los hospitales a buscar la vacuna contra la dipteria Y no aparece En contra de otras enfermedades también Y no ha aparecido Vamos a hablar de esto más adelante Vamos inmediatamente con lo que explica un expolicía De las mafias que operan en la Policía Nacional Y cómo es que funciona el meneo Vamos inmediatamente con estas declaraciones El que cogían el dinero de los puntos de droga Cuando nosotros íbamos a buscar el dinero Ya ellos lo habían recogido De los colmadones De las personas que eran rompedores Cuando nosotros queríamos macutillarlos Ya el jefe tenía el dinero Entonces estábamos atados de la mano De los pies y de la boca No podíamos ir ahí Y sentíamos que el delincuente tenía más autoridad de nosotros Entonces al yo ver eso Yo ingreso entonces a lo que es la delincuencia ¿Cómo me conecté con un policía delincuente? Bueno, en una ocasión siendo policía Fui a llevarme una droga Que traían una persona de Moca Al puente de Alaluperón Y cuando voy a llevarme la droga Hay un operativo que están parando los vehículos Pero veo un policía que es amigo mío Y lo llamo por teléfono Le digo voy a entrar al vehículo Era un Mercedes color dorado Me acuerdo como ahora Él me dice no te voy a parar Y cuando continúo Que voy a llevarme la droga del lugar Con la gente que venía Ya la policía no estaba esperando Era un camión completo De aijazo de los topos A cargo de un mayor Cuando el camión se nos tira No interceptan Entonces no dicen al suelo Y yo le digo soy policía Entonces ellos me dijeron al suelo como quiera Ya yo entendía que ellos tenían una información Bueno el fin es que cuando ellos ven Que yo soy policía Ellos me dijeron Oye lo que hay Ya nosotros tenemos la droga Que ustedes se iban a robar antes Nosotros la tenemos primero Me dijeron ellos Entonces ellos dijeron Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a transar Consíganos dinero para nosotros soltarlos Yo me acuerdo que en ese tiempo Nosotros le buscamos Una cantidad de dinero Y se le entregamos Yo se le entregué a un teniente Ellos salieron con nosotros En un carro Dejaron al mayor en una esquina Cerca del destacamiento cedo Que tengo en Chupita Hasta que sigan Desvinculando de la policía nacional A los rangos bajitos El problema no se va a acabar Hay que acabar con la mafia Que funciona arriba Y da pena Que un militar serio Del municipio de Licea Al medio Matute Salió de la policía No lo querían pensionar Y aparte que no lo quisieron pensionar Lo maltrataron tanto Que ni siquiera el arma de fuego Le dejaron asignado ¿Usted sabe por qué? Porque era un policía serio El policía malo Es el que brilla en la policía Dice ese ex militar Y ahora no